Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a resolver por teorema de resto ¿Qué valor debe tener el número A? ¿Qué valor real tiene que tener para que el resto de dividir el polinomio P de X con Q de X sea 11? Quiero saber qué valor debe adoptar A para que cuando vos dividas P con Q el resto de 11 Bueno, ahí lo que vamos a aplicar es el teorema del resto Mirá, el resto de la división, si yo divido P de X dividido Q de X, esto va a dar un cociente y un resto Ahora, el resto de la división yo lo puedo predecir, ¿de qué manera? Mirá, bueno, el resto de la división va a ser el polinomio P, el dividendo ¿Viste que vos vas a decir P dividido Q? P es el dividendo, Q es el divisor Bueno, cuando lo especialices en el término independiente de Q cambiado de signo ¿Ves que el término independiente es 1? Bueno, lo vamos a especializar a P en menos 1 ¿Qué significa especializarlo? Significa que reemplaces todas las X que te encuentres por menos 1 Eso es especializar P de X en menos 1 Bueno, empecemos, acá dice menos, respetemos el menos Ahora viene X a la cuarta, claro, ahí voy a poner entre paréntesis menos 1 a la cuarta ¿Ves? Claro, menos 1 a la cuarta va a dar positivo Pero este menos no tiene nada que ver con el exponente 4, no tiene absolutamente nada que ver Sigamos, más 2 por menos 1 elevado al cuadrado menos paréntesis a menos 1 Cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado y todo esto lo multiplico por X que es menos 1, ¿verdad? Y todo esto más 1 Bueno, ¿cuánto tiene que dar el resto? Bueno, el resto tiene que dar 11 Así que acá en lugar del resto vamos a poner 11 y vamos a comenzar a hacer las cuentas Mirá, menos 1 a la cuarta da 1 positivo porque todo el número elevado al exponente par da positivo Así que menos 1 a la cuarta da 1 pero con este menos se va a clavar un menos 1 por este menos Menos 1 quedó Bueno, sigamos, acá Menos 1 al cuadrado da 1 positivo Siempre que el exponente sea par da positivo 1 por 2 me da positivo 2 Luego nos queda esta expresión, fíjate que es menos el paréntesis a menos 1 al cuadrado por menos 1 Entonces, ¿qué hacemos? Menos con menos, más Y nos queda más A menos 1 Al cuadrado y todo esto sumado 1 Bueno, fíjate que el resto da 11 Bueno, acá, gente linda, menos 1 con más 1 se van Sencillamente se van porque son, es la resta de dos números iguales Y quedó nada más que 2 ¿Qué pasa restando? 11 restado 2 me va a dar a menos 1 al cuadrado Claro, ¿cuánto da? 11 menos 2 Da 9 9 sería a menos 1 elevado al cuadrado Bueno, llegó el momento de pasar el cuadrado al otro miembro Que va a pasar como raíz Pero fíjate una cosa Sea quien sea a menos 1 al cuadrado, claro que da positivo Si todo número real al cuadrado da positivo Todo número real elevado por este par da positivo Cuando vos le quitás el cuadrado Y lo pasamos como raíz cuadrada Ahí se abre la posibilidad de que a menos 1 pudo haber sido tanto positivo como negativo Por eso siempre que pases un cuadrado al otro miembro te queda módulo Entonces, nos va a quedar A ver, sigo por acá La raíz cuadrada de 9 es 3 y esto es módulo de a menos 1 ¿Qué significa esto? Significa que a menos 1 pudo haber sido 3 Claro, al cuadrado te iba a dar 9 Pero a menos 1 también pudo haber sido menos 3 Que al cuadrado, menos 3 al cuadrado también te va a dar 9 Por eso el módulo Bueno, de acá despejimos a Y nos va a quedar 3 Paso el 1 sumando ¿Verdad? Este menos 1 lo paso sumando Me queda 4 Ahí encontramos el primer valor de a Vamos por el próximo valor de a Pasamos el 1 sumando Tenemos menos 3 sumado 1 Que da menos 2 Y ahí tenemos los dos valores de a Que hacen cumplir esta condición O a vale 4 O a vale menos 2 Bueno, si querés hacemos la división por Ruffini A ver que nos dé Acordate que a vale 4 Bueno, acordate Me lo voy a anotar acá A vale 4 O a vale menos 2 En cualquiera de los dos casos La división va a darnos Con resto 11 Y lo vamos a probar A ver Vamos a reemplazar primero la a por 4 A ver que pasa cuando reemplazamos la a por 4 Acá nos va a quedar Menos x a la cuarta Más 2x cuadrado Menos Acordate que a vale 4 4 Restado 1 3 Al cuadrado 9 Menos 9x Más 1 Bueno, vamos a dividirlo contra Q más 1 Y lo vamos a hacer por Ruffini Y el reto va a dar 11 Hagamos entonces la división por Ruffini A ver Vamos a colocar acá entonces Los coeficientes de P Menos 1 para x a la cuarta X al cubo no está Así que le pongo 0 Para x cuadrado pongo 2 Para x a la 1 Menos 9 Y 1 para el que no tiene x Acá están todos los coeficientes X a la 4 X a la 3 que no está X a la 2 X a la 1 que es menos 9 Y 1 Bueno Acá viene el 1 cambiado de signo Menos 1 Bueno, bajo el primero Acordate que acá siempre va Cambiado de signo el término independiente Menos 1 por menos 1 me da más 1 0 más 1 1 Menos 1 por 1 Menos 1 2 Menos 1 me da 1 Menos 1 por 1 me da menos 1 Menos 9 Menos 1 Menos 10 Menos 1 por menos 10 me da 10 positivo 1 más 10 ¿Cuánto dio el resto? 11 Bueno Vamos a probar ahora con el otro valor Utilizando el otro valor de A Menos 2 ¿Cómo nos queda el polinomio ahora? Bueno, P de X queda A ver Menos X cuarta Más 2X cuadrado Acá tenemos Menos 2 menos 1 Menos 3 Al cuadrado 9 Menos 9X De nuevo nos queda igual Gente, no voy a hacer de nuevo la división Porque quedó exactamente lo mismo que antes Y como habrás visto antes El resto dio 11 Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Duda, pregunta, consulta Me la sé llegar al WhatsApp Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Chau